Aficionados hípicos de Venezuela, tengan todos muy buenos días para toda la colectividad hípica a través del programa Mundo Hípico TV por el canal de UN24, Última Noticia 24, para mí es un placer, César Augusto Rivero, estar con todos ustedes para llevarles las incidencias de lo que será la programación en La Rinconada y en Valencia, el sábado 3 de agosto en Valencia, con la particularidad del clásico natalicio del Libertador en honor a nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, una carrera muy bonita, que va a estar muy interesante, a pesar de que van a correr cinco ejemplares, el tiro de 2.000 metros hace pensar que va a ser una carrera bastante interesante. Y en el clásico, o mejor dicho, en los clásicos que va a haber en La Rinconada, un total de cuatro eventos de grado, empezaremos por el grado 1, lo que llaman el derbi nacional, el tercero de la triple corona, el nombre auténtico clásico República Bolivariana de Venezuela en 2.400 metros. Lamentablemente este año no habrá la posibilidad de un triple coronado, debido a que Lemon White ganó el José Antonio Páez y a la semana se fracturó y al caballo lo operaron, el doctor Carlos Larrazábal, para los que no sepan, lo operó y el caballo está en su box, está en su cuadra, pero va a estar unos seis meses sin poder correr el caballo, el ganador del país. Y el Cayo Niño Lorenzo, ganador del clásico Cría Nacional en 2.000 metros, por un aplastante margen de unos cuantos cuerpos, 13, si mal no recuerdo, que llevará Emerson Medina, tendrá la posibilidad de convertirse en otro doble coronado, ya que está anotado con otros siete participantes en este evento. Así que tendremos cuatro clásicos para disfrutar el República de Venezuela, como ya lo dije, lo llaman el derby de Venezuela o el derby nacional, porque por muchas razones es el clásico donde por primera vez los caballos de tres años, los caballos jóvenes, van a la ruta máxima, es decir, los 2.400 metros. Es como un test para ellos. Va a estar en juego el clásico Simón Rodríguez, a la altura de la segunda competencia, en distancia de 1.200 metros, con cinco yeguas interesantes en la competencia. La tercera carrera, también en 1.200 metros, el clásico Mayon Business, en nombre de ese gran crack, ese pistero del Estudbey, ella Fantasía, que tuvo el dueño de Arroco Sebastiani, y Hugo Alvarez de Costa, un caballo crack, uno de los mejores caballos, todos los pisteros de todos los tiempos en Venezuela, que entrenó Antonio Velardi, junto siempre es Aramillo, Ángel Casero Castillo, bueno. Y el clásico Guardia Nacional en 1.600 metros, donde habrá un buen match entre dos caballos importantes. Entonces vamos a comenzar desde ya con nuestra pronóstico en Mundo Hípico TV. Bueno, vamos a comenzar con Valencia. No solemos pronosticar para el hipódromo de Valencia, pero debido a la ausencia de nuestro compañero Gian Carlos Magallanes, quien está ahorita en proceso de rehabilitación, ya que fue sometido a una intervención quirúrgica, desde aquí, desde este equipo, te mandamos los mejores deseos, los mejores augurios, para que pronto estés nuevamente con el equipo de Mundo Hípico TV, como lo solemos hacer entre Gian y este servidor César Augusto Rivero. Gian, este joven, talentoso narrador hípico, y pronto estará con nosotros, aunque sea mandando nuestra línea, y sus recomendaciones especiales. Últimamente Gian ha estado muy acertado, dio caballos como estrella real hace 15 días, pues hubo carreras en la rinconada, y lo que consideramos que estará siempre en el tope de lo que es el ranking de dar los mejores caballos. Vamos a comenzar con Valencia y justamente con el clásico natalicio del Libertador en 2.000 metros, una carrera que para muchos, en el arte de lo que es el pronóstico, una difícil profesión, van al caballo moscavado, como el gran candidato en los 2.000 metros. Este caballo ha venido ganando fácil, lo monta Jaime Lugo, entrenaba el líder John del Calderón, y pensamos que al caballo se le presenta la carrera. Sin embargo, yo voy a acompañarlo, ustedes dirán, bueno, pero corren cinco ejemplares, le voy a dar dos, pero bueno, hay que darlo. Me agrada el caballo Sansón con el jinete Osis Rodríguez, pensamos, con Osis Martínez, perdón, pensamos que este caballo Sansón pudiera dar al traste con el favoritismo del caballo moscavado. Así que me agrada uno y tres para comenzar en lo que va a ser la segunda competencia Valencia. Y por supuesto, no nos podemos despedir de Valencia, o por lo menos en este formato, ya que estamos iniciándolo aquí en Mundo y Pico TV, a través de UN24, de dar una línea en el juego del 5 y 6, y no debe ser otra más que la número 8, Páprica, en la Quinta Válida. Esta tordilla viene de perder su invicto en Valencia, luego una resonante campaña en el hipódromo de Rancho Alegre, estuvo invicta en el hipódromo de Valencia por varias carreras, y lamentablemente perdió su invicto. Pasa a las manos de Fernando José García, el pájaro, quien ha ganado estadísticas en el hipódromo de Carabobo, y pensamos que esta número 8, Páprica, a pesar de que hay buenas contendoras, buenas enemigas en el tiro de 1.700 metros, se le presenta la carrera para obtener la victoria. Así que nuestra línea en el juego del 5 y 6 de Mundo Hípico TV, para este servidor, será la número 8, Páprica, en la Quinta Válida de Valencia. Vamos con el formato de Caracas, entonces, a comenzar con la segunda carrera, donde estará en juego el clásico Simón Rodríguez, distancia de 1.300 metros, recordando que las carreras en Valencia, para todos los aficionados hípicos, comenzarán el sábado 3 de agosto, a las 1 y 30 de la tarde, y el domingo en Caracas, con 10 competencias, como es habitual, también a las 1 y 30 de la tarde. El clásico Simón Rodríguez nos agrada el número 5, Bellacatira, esta yegua anda en el tope de condición, la monta de Mirzo Medina, 1.200 metros, yo creo que esto es una colita, como decimos en criollo, que tendrá el jockey Mirzo Medina, que está ganando carrera, no hay que olvidar su palmarés, este jinete hace dos meses logró las 60 victorias para obtener el formato de lo que llaman el grado profesional, y debe seguir ganando con esta número 5, Bellacatira, defensora del Estudio de M.M., que por cierto, comanda el liderato por la divisa más ganadora, con competencias ganadas. La tercera carrera, en el clásico Mayón Bin, es una carrera un poquito más complicada, sin embargo, en este tiro de 1.200 metros, vamos a darle un lance a todos los oyentes, y amigos, y aficionados, y todos los que visualizan Mundo Hípico TV, se trata del caballo glorioso, me agrada este caballo para ganar, no es uno de los grandes favoritos, pero sí está como uno de los grandes candidatos en la carrera en el tiro de 1.200 metros, esa carrera es difícil, pero como es de putz de 4, pueden anotar ese caballo glorioso en la tercera competencia. Después arribamos a la cuarta competencia, que cierra el capítulo de la no válida, aquí donde decíamos que venía un match, en el clásico Guardia Nacional, 1.600 metros, reaparece el caballo Litter Fratelli, luego de una derrota, ahora con otra cuadra, monta de Giancarlo Rodríguez, es el número 3, y pensamos que hará una buena carrera, y tendrá de opositor al número 5, Pimpón, este caballo que montará Jaime Lugo, pensamos que la carrera está entre estos dos caballos, es una carrera difícil, en la gente que suele hacer las jugadas exóticas, o jugar ganador, es difícil describir con cuál uno se queda. Si van a jugar al pool de 4, bueno, jueguen esos dos, nosotros aquí en Mundo Hípico TV, vamos a indicarles el 3, Litter Fratelli, y el 5, Pimpón. Y entrando en materia del juego, el 5 y 6, el 5 y 6 como siempre, siguiendo con el factor multiplicador 4, siguiendo, subiendo cada semana, y ya de vuelta después de este receso que hubo debido a las elecciones presidenciales en Venezuela, pensamos que debe seguir aumentando su capital, debido a que los aficionados hípicos tienen esa pasión por el hipismo. Vamos a indicar nuestra línea, y no será otra que el número 8, Niño Lorenzo, en la quinta válida, en el derbi nacional, a este caballo se le presenta la oportunidad de ganar la doble corona, debido a que ya lo que dije inicialmente, en el tiro de 2.400 metros, esa va a ser nuestra línea, el número 8, Niño Lorenzo. No nos queda más decirles, despedirnos de todos ustedes, de Mundo Hípico TV, a todos los oyentes, a todos los que visualizan este programa por el canal de UN24, Últimas Noticias 24, que tengan mucha suerte esta semana, y será hasta la próxima entrante, cuando volveremos con Mundo Hípico TV. Hasta luego, y muy buena suerte. ¡Gracias!